Música Pongan atención señores Voy a cantar un corrido Se lo dedico a un gran hombre Que de veras fue muy fino Dejo un bonito legado Hijos y nietos queridos Su nombre fue Ignacio Anaya Y Tizapán fue su cuna Para las fiestas del pueblo Banda el recodo traía Sus gustos siempre se daban Como su gente ninguna También portaba sombrero La escuadra ya ni se diga Era de la vieja guardia Un rural de Castafina Sus gustos por los caballos Y también la charrería Y ahí le va un saludo a toda la familia La charra de la Unión Americana Especialmente a las condenadas De Tizapán el Alto Jalisco señores Hay en Tizapán el Alto Bonitas fiestas de Tizapán el Alto Bonitas fiestas taurinas Lo apreciaba mucha gente Lanzaba toros de lidia Eso es lo que le gustaba Condenada le decía Montado en sus siete leguas Con una soga muy fina Las ando en todas las plazas Siempre así se divertía El señor de buen titán También lo reconocía En el cielo ya se encuentran Allá con grandes amigos Don Ramón el Hacendado También Don Chema y Gareda Tirando lazos de viento En nuestra mente se quedan Cantando ya me despido Recordándole a mi gente Que el señor Ignacio Anaya Fue siempre un hombre valiente Siempre lo recordaremos Hijos, nietos y parientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!